El taxista se entregó ante las autoridades, ya que los familiares lo señalan como presunto autor intelectual del hecho. Así podemos decirle que en este momento está siendo interrogado por miembros de la Policía Nacional, específicamente en Santo Domingo Norte, en el destacamento conocido como los huaricanos. Mateo Moquete informó que también interrogan a Ángel Manuel Sánchez, quien también se entregó a las autoridades, ya que éste había tenido una relación con la hoyopsisa. La Policía Nacional hasta el momento no tiene ningún tipo de elementos para decir que esa fue una persona o fue la persona que le quitó la vida. Mateo Moquete dijo que la policía continúa con las investigaciones y que en las próximas horas se ofrecerán mayores detalles con relación a este hecho. Es toda la información por el momento. Regreso al estudio. Gracias, Giovanna. Muchísimas gracias.